Esta vez no hablaremos de Bolivia, aunque las cosas se están poniendo muy feas por allá. Hablaremos de México y de una buena noticia. Había la intención de parte de algunos funcionarios del gobierno federal de no desaparecer, pero sí prácticamente dejar inservible y que muriera por inanición la Conavio. Esta es la Comisión Nacional de Protección a la Biodiversidad y los Recursos Naturales. Ha sido una organización que ha funcionado de manera ejemplar durante años y que ha sido reconocida tanto en México como en el mundo. Es uno de los orgullos de nuestro país. Pues bien, hubo una negociación y finalmente se logra que la Conavio mantenga autonomía, mantenga cierto presupuesto, se pueda también financiar por otras vías, aunque no necesariamente sea mediante fideicomisos y, en fin, pueda continuar con esta tarea ejemplar. Es una demostración, porque hubo movilización de la opinión pública y de la sociedad, de que sí puede haber rectificaciones cuando se cometen errores.